Esta es una de mis primeras canciones Yo creo que a veces se la escucho ¡Eso! 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 Solo llamo para ver ¿Cómo? ¡No quiero molestar! Sé que es tarde y no son horas de... Pero necesito, baby ¡Eso! 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 Me siento preso y extraño tus besos Y esas cositas que hacíamos cuando teníamos Besos. ¡Eso! ¡Eso! Me siento preso y extraño tus besos Y esas cositas que hacíamos cuando teníamos Besos. ¡Eso! ¡Eso! Me extraño la locura que se amó escondida Y gracia de tu abuela cuando no es el amor Me besas en el cuello y haces que yo voy al cine No olvido la presteria Mi mano debajo del lugar Huesando el cuello en las palmas Como olvidé que la cuando te buscaba de madrugada Y esperar que tu mamá se duerma Te encuentro hacer conmigo todo lo que yo quisiera Porque aún no se caló Porque me siento preso y extraño a tus Y esas cositas que hacíamos cuando teníamos ¡Eco! 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 ¡Eco!